¿Qué es lo que se hace a través de la fe? ¿Qué es lo sobrenatural o los productos milagro o los productos chatarra que nos venden? Eso sí es muy llamativo y eso está muy cubierto en casa. Todos los medios han caído en la cobertura de eso, pero yo siento que más que darle cobertura a la ciencia, al producto terminado del científico, se le tendría que dar a cómo el científico llega a eso, cómo aplica el pensamiento crítico, el cuestionamiento de la realidad para llegar a sus conclusiones. Creo que eso sería mucho más útil para el lector, saber cómo se llega a la verdad, para que él lo pueda tal vez utilizar, quedarle ya las verdades acabadas, terminadas.